Voy, con el viento a favor, aireando mi adicción, envejeciendo más y más. Me quema la impaciencia, estoy pero no estoy, después de la conciencia cuando van las dos. Quiero romper el aire de una nube de rostros y voces, quién sabe lo que esconden, ni qué pensarás mañana antes.